No, ya no es el manager, compártelo y sube radio que ya comenzó, ya no es el manager. Vamos ahora con las noticias amadas, transformantes y extrañas del mundo. El mundo, el mundo. All right, arrancamos con las noticias turbantes y extrañas. Una maestra del quinto grado en South Carolina fue puesta en Administrative Leave. Eso es, vota con salario. Sí, paga. Luego de darle una asignación, un homework a sus estudiantes, los cuales ellos tenían que legitimizar o tenían que justificar, si ellos fuesen miembros del Ku Klux Klan, ¿por qué serían? ¿Dónde están consiguiendo todos estos maestros locos últimamente, Luis? I don't know. Yo creo que, yo casi que entiendo la filosofía de la maestra. Hay algunos maestros que tienen un estilo que lo que hacen es que ponen a los estudiantes a pensar ellos mismos. Porque lo que ella hizo, ella primero le dijo a los estudiantes, ok, si ustedes fueran miembros del Ku Klux Klan, quiero que me escriban por qué ustedes justificarían ser miembros del Ku Klux Klan. ¿Cómo tratarían ustedes a la gente afroamericana y qué sé yo? Y entonces después le dijo, ok, ahora, si ustedes fuesen esclavos liberados, ¿Qué pensarían ustedes del Ku Klux Klan y qué sé yo? O sea, como que la puso a pensar de los dos lados. Pero los padres no les gustó esa vaina y se quejaron y entonces sacaron a la maestra. She was trying to make them think. Sí, y también lo puso de los dos lados, no lo hizo de uno solo. Sí, claro, le dijo, si usted va a ser racista, no porque su papá es racista, dígame por qué usted sería racista. That's what she meant to do, but le salió mal. No le salió. Por otra parte, un sospechoso de asesinato fue arrestado gracias a la transmisión en vivo a través de Instagram. ¡Oh, sí! Christopher Ricardo González, de 18 años, era uno de los 10 más buscados por la policía allá en Dallas, Texas, por muchísimos crímenes, desde asalto hasta participar en el crimen organizado. Fue arrestado por L.A. officers, luego que puso post, de su locación en Instagram Live. Parece que el tipo estaba, él es de Texas, pero estaba en California, y estaba en Instagram. Aquí estoy, en California, qué sé yo, mira. Mira el estrenito aquí, rodeo, drive, pañita. ¡Wow! Así, con la esquina de tal. ¡Ah, qué bueno, mijo! Vamos para allá. So, la policía de Texas llamó a la de LAPD, and the guy got arrested. ¡Boom! Están poniendo común esos casos de estos criminales. Sí. Es que la policía también tiene Facebook, también tiene Instagram, señores. Aquí en Nueva York hubo uno que puso en Facebook, ven y búscame, que ya no estoy allá donde estaba. Un dominicano creo que fue. Oh, ese decía que estaba y que en Nueva York y era en Boston que estaba. Porque el tipo dice, aquí estoy en Nueva York, pero entonces él quiso enseñar todos los buildings que estaban detrás de él. Y el que es de Nueva York, pues sabe los buildings más o menos que hay. El que es de Boston dice, ay, pero ese downtown, Boston, ese de Boston, yo he pasado por ahí. Claro, yo salgo, conozco, su baño. Entonces he olvidado usar el nombre de la calle, también, donde le damos aquí. Sí, exacto. Es como tú estar en Chicago y decir, aquí estoy en Nueva York, frente al Empire State Building. Es el Sears Tower, lo que está. Digo, el whatever the name is. Delatado. Ah, ok, esto fue una enfermera. Esta enfermera fue despedida. Enfermeras, actually, de un hospital naval en la Florida. Fueron despedidas luego de que postearon fotos en social media de, por ejemplo, una de ellas, había un bebé recién nacido, acostadito, y ella puso la mano y sacó el dedo malcriado. Sí, el dedo del medio. El dedo del medio. Y entonces, como señalando al bebé con el dedo del medio. Sí, sí, sí. Y decía, harta de cuidar estos pequeños satanases. Pequeños satanases. Sí. Satanacitos. Otra enfermera puso un video de esta misma enfermera agarrando un bebé y poniéndole que a bailar hip hop. Sí. Un bebé recién nacido. I'm a little Satan. Yo soy un diablito. Luis recién nacido. Toma yo fatidio. Y acabo de nacer. ¿Qué será de grande? Vamos a ver. Bum. 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 Anyway, she was fine. Well. Luis, pero yo vi el videito del bebé cuando lo tenía tú. It's actually pretty funny. It's funny. era que lo movías, tú sabes, como si tuviera como si fuera un muñequito que tú lo pusieras a bailar y a cantar hip hop sí, era como una marionetica y le ponía la manita y se ponía la manita ahí en el pamper pero también poniendo fotos de bebés que no son de ella sí, exacto sí, ella jugando con los niños como si fuera un muñequito botada alright se está poniendo rara el negocio ese de las muñecas de compañía ahora en China detuvieron, el gobierno detuvo una compañía que había comenzado un servicio de intercambio de muñecas íntimas donde por ejemplo tienen la muñeca tuya esas muñecas son caras no es que usted se puede comprar la mayoría de la gente una flotilla de muñecas una por día del mes cuando estás harto de tu muñeca tú te pones en este servicio y la ofreces por intercambio entonces tú vienes y agarras la la del otro tiene una rubia pues tú agarras la rubia y le das la tuya a él la morena allá tienen hasta una aplicación y la rentan por hora en China 40 dólares por hora es que eso es como tener un negocio de rentar cepillo de dientes no, porque se le sacan las partes son intercambiables se le saca la parte completamente se le saca la parte completa te traen una nueva pero y por qué la policía paró esta vaina de intercambiarse a la mujer así que el gobierno y que no le gustó esa vaina dice Chinese Company Taku que eso en español es touch perdón tocar toque toque taku 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 solamente haber anunciado su lanzamiento fue cerrada por el gobierno dice it's hard to take issue with taku stated intention promoting o sea dice que ellos no se explican por qué el gobierno hizo eso porque ellos están promoviendo la salud sexual a través de gente que que está intercambiando muñecas pero no son seres humanos you know anyway pero dice que la opinión del gobierno es que esa vaina es demasiado inmoral claro y asquerosa también sí y que es demasiado asqueroso y que ellos no van a auspiciar ni a dar permiso a ese tipo de negocio vamos a ver no va el intercambio de muñecas así que no vamos acuérdate que China es una como es comunista capitalista son ellos ajá ellos o sea ellos le gusta el dinero pero es con lo que ellos le den la gana que tú el negocio que tú vas a montar sí o sea que si el gobierno te dice eso no va eso no va eso no va es más si el gobierno te dice a ti mira la semana que viene vamos a una carretera por la casa tuya salte y tú dices ah no yo no me quiero salir traidor de la patria y te meten preso for treason for treason y no le dan una casa en otro sitio no a lo mejor sí pero muchas veces lo que hacen es que meten una una familia hay un building que todos los cuartos tienen una habitación pues meten a la gente ahí no importa they don't care wow dos terroristas del talibán se explotaron ellos mismos esto ocurrió el pasado jueves por la tarde cuando dos agentes del talibán estaban tratando de poner lo que se llama un ID que son los explosivos esos de cuando los soldados van pasando le explota debajo el carro como una mina sí yo creo que de hecho la mayoría de los soldados heridos son por ese tipo de vaina pero en esta ocasión le explotaron a ellos en la cara que malos estudiantes son se quemaron se quemaron y no pasaron definitivamente adelante señor oye Luis un grupo de de hombres que estaban en un bachelor party pero estaban vestidos como Tom Selleck y a Magnum P.I. exacto estaban vestidos de Magnum P.I. con la gorra de Detroit como estaban él usaba una gorra de Detroit y las camisas hawaianas eso era un detective eso que ya y que en Hawái vivía el tipo y era detective por ellos estaban vestidos 40 de ellos igual que él y se pusieron a fastidiar con mujeres y a fumar cigarros como hacía Tom Selleck y a tirarle piropos ¡eh vaya mami! y todo eso they got thrown out of the park en mi vida y yo a Magnum P.I. y decir ¡vaya mami! no pero que ustedes están de explicar que estaban tirando piropos y por qué estaban vestidos como Magnum P.I. porque it was his bachelor party it was the guy's bachelor party y eso fue el tema de Magnum de Magnum y se pusieron una camisa hawaiana Diablo Speedy that's a great name for you de que Magnum I like that Magnum Magnum P.I. P.I. Magnum P.I. Speedy de Chicago I think it was Chicago P.D. no Blue something the Blue whatever Blue Lagoon Blue Lagoon that's exactly it Blue Justice I don't know Danny Wahlberg in this show I don't know I don't watch it I know that Magnum is there Blue Bloods Blue Bloods Blue Bloods Blue Bloods Blue Bloods yo pensé que Blue Bloods era un show de gente que se ahogaba la reality show ¿por qué? Blue Bloods Blue Bloods y sus últimas palabras fueron este martes en Blue Bloods voy a cuatro gente a ahogarse en Tallahassee Florida Jacinta Díaz vaya representando de 42 años es acusada de secuestro luego de que ella llega a su casa y encuentra a su marido con una jeva arriba de él ella decidió secuestrar la jeva si ella agarró y trató de dar una paliza a la muchacha que estaba desnuda la persiguió por toda la casa y la muchacha ágilmente logró salir por la ventana pero para donde lo único pudo arrancar fue para el techo de la casa la mujer lo que hizo fue que salió para afuera y la tenía amenazada de que donde quieras bájate ven que te voy a matar de gracia cuando tú tienes una persona en un lugar en contra de su voluntad está metida pero diablo que lío ah alright so esto fue en 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 kenya hay un tipo de la policía se llama simon nigerosh naiu él es de kenya y el tipo fue arrestado por asesinar a su novia porque esta rechazó su propuesta de matrimonio él la conoció y a los tres días se enchuló de tal manera que fue al trabajo de ella ella trabaja en internet café o something like that a los tres días fue al trabajo de ella parece que para proponerle matrimonio lo primero fue que él se enojó porque ella tenía clientes y entonces él fue tuvo que esperar y como a ti no te ha pasado eso que vas tú planificas una vaina romántica bonita y entonces cuando vas a hacer la vaina y que te vas a arrodillar o hacer lo que sea ahí llama alguien de momento o viene alguien entra a la habitación oye baby te estoy llamando aquí afuera espérate espérate vengo ahora espérate parate de ahí que te va a suciar entonces anyway ella le dijo no mira perdóname tiene que esperar que yo termine de atender los clientes ok el tipo se va y regresa al rato y entonces ahí vino entonces a proponerle matrimonio y ella dijo pero usted llevamos tres días saliendo pero muchacho so he shot he took his gun and shot wow y tiro por eso si tu destino está conmigo si dice que no boom está en contra del destino you die oye Luis el lunes la conocí el martes la enamoré el miércoles la pedí el sí y el jueves la maté hablando de pareja rapidito ayer Luis fui al yankee stadium al juego y ah you did yeah we wanted to see the yankee yeah we had great seats too so están dando el kiss cam donde tú tú te viras a darle un beso a la pareja y tú besándote tu muñeca no había una pareja de ya bastante mayorcita cuando la cámara le da a ellos ellos se viraron así se han dado un cabezazo casa los unos porque se viraron así de momento toda la misma vez tú ves mi amor porque es que yo choco contigo ni pa eso si te pasas un beso ni pa eso combinamos tú y yo desgracias no sirve ni pa darme un beso listo pobre chamaco este chamaco trabajador de UPS en Washington fue comido por cuatro pitbull it was small by four pitbulls at the same time el ataque ocurrió mientras el hombre estaba tratando de dejar un paquete en el driveway de esta residencia entonces salieron o sea he was cornered by the dogs es que el tipo no pudo correr para ningún lado y entonces en una que trató de salir corriendo ahí los perros lo agarraron encontraron las botas por un lado los pantalones por el otro it was crazy the victim the victim suffered multiple bite wounds including punctures and lacerations on his hands arms and legs is he alright is he alive no no lo desmembraron tú no dices que lo desmembraron it was mauled by cuatro pitbulls cuatro pitbulls I don't know no creo que esté contándolo de verdad no sé estoy viendo aquí si encontraron la botas por un lado ya no the victim yeah he's in the hospital está en mala condición pero he's alive aquí se dio un caso el diablo malo aquí se dio un caso también de de un pitbull y que trataron de controlarlo mordió a una persona se le pegó del brazo lo soltó una señora que cuida perros que supuestamente ella está entrenada de esto se le pegó el pitbull también ahí mismo se le pegó del brazo diablo vino un policía y le pegó un tiro ahí mismo en la cabeza al pitbull para poderlo controlar la señora después le mandó dice ¡es mi perro! no hay gente en la internet que están diciendo he did too much yo vi un pitbull eso una vez que se le trepó una gente a la tarima y él le dio con el mismo micrófono él le dio el artista ¿eh? el artista que se llama ¿cómo se llama? pitbull ¿está bien pero es un pitbull? ¿sí o no? no es un pitbull ¿sí o no? no me estoy corrigiendo innecesariamente este viejo mientras más viejo más bruto está bueno pero una madre cometió suicidio esto fue en Rusia Anastasia Lizuko de 20 años de edad parece que ya no manejaba muy bien el marido le dijo oye no se te ocurra manejar la van no se te ocurra no quiero que te pongas a manejar mi carro lo va a chocar parece que la mujer en vez de no quería caminar al colmado o lo que sea de veces aquí Rusia sufrió el diablo ella fue y se montó en el carro y oye y a una cuadra de la casa lo chocó perdí el control del automóvil chocó con unos árboles chocó con tres carros en a short distance la mujer se baja del carro y como ella el marido mío me acaba de decir que yo no maneje el carro lo manejé lo desbaraté ella no sabía cómo confrontar a su marido o ella se mató tenía que llamarlo mi amor ¿te acuerdas lo que dijo el vendedor de la bolsa de aire del carro? sí funciona nítida para decirlo ¿no matarse? tengo buenas y malas noticias chocó el carro pero qué bien funciona la bolsa pero la pobrecita el marido parece que se pone violento o algo ella no prefería morirse antes de confrontar a su marido increíble vamos a ver si alguien adivina cuál es la noticia falsa de hoy si estuviese alguna ¿no? es Jamaica 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 ¿qué lo que? ¿qué dice Jamaica? tranquilo llama oye eso es la vaina de los pitbulls la vaina eso es cierto tranquilo mañana Jamaica mañana la pegamos gracias la alegría la alegría de Jamaica oye Jamaiquina arrebatado Gilbert dímelo dímelo ¿qué dice Gilbert? ¿cómo está? cuénteme y muy contento de escucharle un saludo para todos por allá gracias igual para usted mi hermanito cuénteme cuál es la noticia falsa de hoy yo digo que hoy no hay noticia falsa ajá ajá si hay una gracias gracias mañana la pegamos gracias eso se lo dice a todos eso lo mismo a todos los nombres hello David ¿cómo está? ¿qué dice David? tranquilo cuénteme cuál es la noticia falsa de hoy la del tipo que transmite live y lo agarran eso fue en el tipo de Texas que lo agarraron en California eso es cierto no haga esa vaina David o robe o transmita live por Instagram no haga las dos cosas al mismo tiempo un cariño hermano gracias gracias David nos fuimos al último intento con el señor Manuel hello Manuel ¿qué dice Manuel? cuénteme con la noticia falsa de hoy la noticia falsa es la profesora que le estaba hablando del Cucu Clan a los niños si ustedes fuesen del Cucu Clan ¿cómo ustedes justificarían ser del Cucu Clan? ¿eso es cierto? oh my god un saludo a mi novia Xiomara que no pude coger la taquilla hoy lo siento mucho no pude ganarme la taquilla para el juego tú estabas esperando ganártela para ella claro para ir con ella trata mañana trata mañana para ir con ella a la clínica de los Mets yo iba a llevar a los niños a la clínica del juego ah ok exacto maestro usted estaba tratando de embaucar a este hombre para que la admitiera de que iba a ir a la clínica de niños Manuel tranquilo mañana la pegamos ok mañana mañana gracias gracias alright so ¿cuál era la noticia falsa de hoy? la de la mujer que la secuestraron y quedaron en el techo de la casa ah esa esa embute alright señores pero tranquilo porque ahora vienen más bendiciones a continuación con la presencia del Papa Panchito no la presencia pero por teléfono en breve no se vaya nadie ay tan tiernos cállate ese es el show de Luis Jiménez el show de Luis Jiménez la competición es real slow y no nos llamen que esto no va a parar quítense del medio la cortina se va a cerrar aquí estamos hermano esta es la positiva ¿sí o no? Sony Flow esta es la positiva en la jugada en la jugada en la jugada a ver nene cálmese papi tranquilo papi no ha visto la serie de JJ en Netflix así que habla tiene un tipo o sea JJ como el Popeye a ver hermano esa es la positiva ¿oyó? ¿todo bien hermano? ¿todo bien o qué? a ver usted me ha colaborado de una manera muy positiva hermano se lo agradezco y entonces hay otro que es uno de los malos pues Popeye el bueno la serie oh el protagonista y entonces los malos hay uno que dice a ver nene le voy a contar algo papi como que si fuera como tocando una batería le voy a contar algo papi eh señores tenemos a una persona totalmente contraria a estos criminales de los cuales estoy hablando se trata yo creo que de la persona más significativa de la religión en el mundo entero hay que decirlo el tipo es el papa que de hecho ahora creo que le está diciendo a la gente que tienen que rezar que si usted es cristiano tiene que rezar y que si usted es el líder de un país o lo que sea que usted tiene que contar con la ayuda de Dios que tiene que rezar también tiene que arrodillarse tú ves que él hace chistes pero también dice cosas de la iglesia de lo que tiene que decir claro hombre eso es su trabajo no sé si ya perdona que estoy rellenando lo que lo conseguíamos ya lo tenemos señoras y señores el va a estar con nosotros en el sábado vamos a estar compartiendo con el papa en familia y hogar expo en el resort resort casino en queens vamos a estar con el papa trae elías también tengo entendido el papa estarán ahí en vivo a que hora que nos toca creo que como a las doce a las doce en vivo en vivo el papa panchito elías y su ayudante luis jiménez jiménez la mano derecha ok ya lo tenemos el papa panchito señoras y señores aló aló luisito que dice como andas vos viejo muy bien papa muy bien que alegría escuchar tu voz nuevamente gracias el rey de la radio neoyorquina que bien gracias el día por favor no toques esos paquetes que eso se los mandó trompa es un paquete muy importante que lo mandó a través del vaticano si perdona hay unos paquetes que dejó el presidente trump para que yo se los envíe viste oh si trump se lo mandó juicito tengo entendido que nos vamos a ver este sábado del 23 en el casino en el risos casino por allá por queens sobre un en familia y hogar expo que bien vamos a trabajar juntos después de tantos años que privilegio para mí juicito me inspiré viste en la canción de héctor la voz ya ya tengo la canción casi hecha el cantante la querés escuchar luisito luisito es ok te voy a dar la orden en boricua chancho mete mano bro no me quedo luisito muy bien pero no tiene no tiene que cantar o sea aló mira eso está bien nitido su eminencia sale para abajo bro este es el papa yo no puedo creer que este es el papa su eminencia es como un reggaetonero igualito oiga metete en el flow papayaki metete en el flow che viejo metete en el flow mira yo yo soy el papa mi sermón quieren escuchar lo mejor del vaticano hoy lo vengo a salvar tiene palabras para la gente de méxico viva mi vida con rezos y risas para sacar lo malo y poner cosas buenas su eminencia no dejen que el diablo le entre vamos a rezar desde que la misa comienza muy bien a fuerte el aplauso bien gracias fenomenal le quería preguntar su eminencia si a que hora es el sábado que nos vamos a a ver preparan siempre en la iglesia sir hello muchos católicos comenta oye papa pero de por dios yo no se que hace pero el no me oye siempre el se la ha tomado muy en serio lo de cantante señor yo lo que se nadie le ha dicho que el no que el ni canta ni canta exacto alo pero bien pero bien es un concierto el se lo olvidó yo creo que el está en el aire con nosotros señor el público viene para poder para poder ser sir hola sir azúcar no lo va a terminar azúcar el hijo hoy se le dijo mis mejores sermones si no quieren a dios en vida después que esté muerto no pidan perdón ay el papa gracias yo voy a llamar al diablo para ver si lo mío es solo tratar de salvar y salvar hoy te dedico ay dios mis mejores sermones ya que la vida que la vida que la vida Luisito te gusta la canción que dijo no no crees que tiene el potencial para hacer un hit en tu show no le voy a mentir no no absolutamente Luisito acabo de pasar una ley para los cristianos vamos a cambiar el tema ok ya me tienen un poco la fichada ya Luisito yo no se si voy a hablar de esto viste si pero los cristianos para ser honesto contigo o me dan el apoyo o se dan al diablo ¿no? esto es cosa de los cristianos que no quieren darle su apoyo a los jefes de gobierno en todos los países como le están dando la espalda y eso está causando un problema y causa problema y vos dirás ¿y cómo le causa problema al Vaticano? pues muy fácil si hay problema con los gobiernos quiere decir que la gente no está contenta y si no está contenta entonces no donan no ponen dinero en la canasta y qué es lo que pasa de qué es lo que es que se alimenta el Vaticano entonces de ahora en adelante eso va a ser un pecado grande no sé si vos lo leyó en la prensa lo que yo acabé de decir que va a estar pecando gente vamos al rezo el rezo tiene que ver con el mensaje que está mandando el Vaticano para que todo el mundo apoye a su gobernan comémonos todos de las manos en el nombre del padre del hijo y de Teresa de Calcuta si no apoyan a Dano Trump los católicos son unos hijos de ¿y por qué? pero no es el papa ¿y por qué? no es el papa no, usted es el papa Luisito, ya que estamos en esto de líderes de gobierno vamos a hacer unos cuantos chistes acerca de Dano Trump ¿qué te parece? Luisito, vamos al primer chiste ¿viste? ok, let's do ¿qué es lo que ve Melania la esposa de Dano Trump en Dano Trump? ¿qué es lo que ve? ¿qué es lo que ve la esposa de Trump en Trump? claro, ¿no? 10 millones de dólares y el colesterol alto ¿entendiste el chiste? ¿no crees que estaba bueno? oh, mejor que la canción vamos con otro chiste de Trump vamos con otro chiste de Trump Luisito, ¿qué te parece? ¿cómo vos sabés? si estás leyendo un libro escrito por Dano Trump ¿cómo vos sabés? ¿cómo sé si estoy leyendo un libro escrito por Dano Trump? comienza en el capítulo 11 ¿viste? ya te lleve ya te quiebra en vez del capítulo 1 Luisito te lo voy a explicar el chiste en vez del capítulo 1 el libro empieza con el capítulo 11 la bancarrota claro, no hay que ver yo no voy a explicarme porque yo entendí te lo explico de todo ¡yo entendí! Luisito, el último chiste el último chiste le voy a hacer un chiste en inglés para demostrar me fluent English ability un chiste en inglés I am fluent in English escucha Donald Trump is so dumb how dumb is Donald Trump he hired NASA to arrest the illegal alien you get it you get it Luis I am killing his false languages English and Spanish oh te lo explico you want me to explain no, ya yo entendí no, no, no te lo explico ya yo entendí papá ya yo entendí le dile espera Luisito que elías elías que haces vos viendo esos paquetes pero vos sabés que esos paquetes son para Kim Jong-un si no, yo que está sonando como un reloj eso una alarma quizás no, eso no es un reloj eso es una hola 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 hey explotó parece que no salga a golpear pero por lo menos colgó el teléfono le dio off al botón wow gracias a la bomba hasta aquí el papá con Chito hola 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 Luis Jiménez, el original, solo por X96. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Hi, have you heard Posh Nosh Gow's brand new In Conversation Series podcast? Somehow, she's managed to get all the best Michelin-starred chefs in the UK to tell her all their secrets. If you're passionate about the restaurant industry, or just up for a bit of culinary gossip, find the show on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you generally listen. Remember, it's In Conversation with Posh Nosh Gow by Shalina Tobin.